Profe, ¿cree usted que tuvo algo que ver el tema de los códigos que se manejan en los camarines al salir públicamente de que hubieron discusiones que es normal en un equipo de fútbol, que hubieron peleas cuando los resultados no se dan o por cualquier reclamo? ¿Esto influye de alguna u otra manera en esta situación? La verdad me estoy enterando de que ha habido peleas y de que ha habido cosas por vos. No sabía que había habido peleas en el plantel. Yo creo que durante todo el tiempo que yo he estado al mando de Guavirá no ha habido nunca una pelea. Siempre ha estado vigente el poder crecer. Sí, ha habido algún tema de que la adaptación de algún jugador al lugar, a lo que es Guavirá, no ha sido la última como nosotros hubiéramos querido. Hay jugadores que realmente estaban brillando, por ejemplo, el año pasado en otros equipos y hoy han venido aquí y no han podido realizar la misma tarea. Entonces, hay que tomar en cuenta también que son pocos los meses que están algunos jugadores, son tres, cuatro, y esto redunda en que su adaptación todavía no es óptima. Incluso en el fútbol internacional, que los futbolistas valen millones de millones y están súper preparados, les dan por lo menos seis meses para que puedan adaptarse. Pero bueno, eso es lo que no tenemos nosotros los entrenadores. Nosotros no podemos esperar a que los jugadores se adapten sin haber tenido una base fuerte de equipo como para que pueda sustentar la llegada de dos o tres elementos que den lugar a que se puedan adaptar esos otros y los resultados se vayan dando. Entonces, lo que les decía yo hace un rato, lamentablemente el haber tenido un muy buen rendimiento el año pasado con futbolistas que estaban haciendo cosas muy buenas, nos desarmaron en realidad nuestro equipo. Sacaron como siete jugadores de nuestro plantel por las posibilidades económicas que teníamos nosotros en contra de los otros clubes y la base del equipo se fue. Entonces, quedaron la mayoría de los que estaban en crecimiento y llegaron jugadores que teníamos la esperanza de que hagan cosas positivas para el equipo pero lamentablemente todavía están en una fase que no es la que nosotros necesitamos.